Hola amigos y amigas de Córdoba Deporte, nueva edición de nuestro jueves de opinión en nuestro periódico digital y diferente, porque hoy es un día para darle la bienvenida al regreso de nuestro Rafa Ábalos. 12 años casi hace que vuelve a su casa desde que empezó en el periodismo deportivo cordobés. Rafa, muy buenas. Rafas, muy buenas a los dos. Muy buenas, bien a los dos. Bueno, que aportaba otra vez de nuevo, ¿no? Esto es como un volver a empezar, ¿no? Que diría la película, ¿no? Totalmente, porque Córdoba Deporte fue mi primera casa aquí en Córdoba, allá en 2008. Gracias a vosotros me inicié, perdón, por estos lares. Aunque no quiero olvidarme de Manolo Montero, el añorado Manolo Montero, con el que participé en aquella voz del Arcángel, pero profesionalmente de verdad fue aquí en Córdoba Deporte y muy contento sobre todo. Es un volver a empezar en doble sentido, ¿no? Vuelvo a una de mis casas periodísticas y vuelvo también al periodismo después de esos dos años en los que he estado un poco ausente, ¿no? Si me permite, simplemente ya para terminar en este sentido, hay una expresión que dice que hacia atrás ni para tomar impulso. Pues a veces sí hay que dar un pasito atrás para pensar y para fortalecerse de nuevo y tratar de coger impulso de nuevo, ¿no? O sea que ya hay que acabar un poco con los trópicos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un momento en el que la salud mental es un problema tan importante, ¿no? Ahí queda dicho. Y muy importante, creo yo, ese apunte, Rafa. Y en estos años, tú fíjate que has dicho, que hace 12, que es que saliste en dirección a Cordópolis, a nuestros hermanos, pero empezaste a 16. Y mi pregunta es, Rafa, ¿tú crees que en estos 16 años, con todo lo que hemos visto en el Córdoba Club de Fútbol, carros y carretas, ¿ha cambiado algo en el Córdoba Club de Fútbol? La sensación desde fuera es que no. O sea, mi sensación desde fuera es que no. Si ha cambiado algo, por lo que me habéis transmitido los compañeros en los últimos meses, es que el club, de hecho, parece que se ha bunkerizado en lo que se refiere a la comunicación con la dirección, ¿no? Antonio Fernández Monterrubio parece que no es un hombre de muchas palabras. Y a veces, creo yo, hay que mantener cierta cercanía, cierto diálogo con los medios de comunicación para que exista una sinergia. Aunque nuestro deber no es remar a lo que mande el club como si fuera el capitán de la regata o de la canoa, no, del kayak. Pero sí que es positivo siempre que haya cierta sinergia de entendimiento entre el club y los medios. La sensación es que, por lo que me habéis transmitido, ya digo, eso no existe en esta temporada. Y luego, los líos judiciales que yo creo que se acabará el planeta, llegará el apocalipsis y tendremos todavía líos judiciales en el Córdoba Club de Fútbol. En blanquiverde. Y de eso sabe mucho Rafa Fernández. La verdad que en estos 16 años, Rafa, y esto es improvisado, dice, bueno, sí que han cambiado muchas cosas. El Córdoba ha estado en cuatro categorías diferentes. Que muchas veces no nos paramos a pensar. Ayer creo que veía una foto de nuestro amigo Rafa Barroso nevando el 10 de enero de 2010 en el Arcángel. Es que el Córdoba ha estado en segunda B, la extinta, en segunda red, en segunda A, en primera, primera división, sí que parece una locura. En primera estuvo el nombre, no tanto el equipo. Y ahora en primera federación. Y claro que han cambiado los gestores. Y lo que ha dicho Rafa, es que me encanta eso. Porque la perspectiva hay que analizarla con el tiempo. Y no en el momento. Y no hay que remar a lo que diga el club siempre. ¿Por qué? Porque fijaros ahora. Ahora está en la picota Javier González Calvo. Que parecía que era un tío cercano. Entenderme la expresión, tío. Un señor, era el CEO blanquiverde. Ahora ya es malo. Ojo, que ha podido cometer errores, como todo. Igual pasaba con Jesús León, que parecía Mr. Marcha cuando llegó. Y van pasando los años. Y estoy convencido. Lo dije que no la semana pasada o hace dos. Veremos a ver lo que ocurre o lo que sale de Monterrubio dentro de cuatro años. Entonces, es que muchas veces el aficionado tiene que entenderlo y todo el mundo y la sociedad. Que no es... Es que lo ha dicho. Es que lo dice. Perdón usted. Las cosas hay que corroborarlas. Y vamos a tener pliego para el Arcángel en 2022, en 2023 y estamos en 2024, ¿eh, Rafa? Sí. Yo cuando comentaba que no ha cambiado mucho, hay grandes temas que lo han cambiado. El Arcángel sigue siendo una sesión estable, ni un proyecto importante, no hay ciudad deportiva propia. Pero bueno, se dan pasos en ese sentido. Se hizo un alquiler que se vendió como histórico. Yo veía las fotos de aquella firma que se vendió como una firma histórica con Tremón. Ahora que ello fue una rémora y hay poco menos que irse de allí. Que posiblemente posee forma de verlo y a lo mejor... Y son las dos cosas. Es histórico. Porque has estado en precario a nivel contractual toda la vida, sin pagar un DUN ni pagar ni siquiera LUN, lo regulariza. Y ahora que lo regulariza, lo que está le parece caro. Bueno, puede ser caro. Nosotros no entendemos de mercado. Pero, ojo, que 90.000 euros anuales. Y si ahora el ayuntamiento parece ser que pide, si se va a hacer la sesión, 100.000 euros anuales, pues no sé yo qué es más caro. Ahora, en ese sentido, sí puede parecer caro la ciudad deportiva, porque todos sabemos cómo está. Si el estadio vale 10.000. Pero que esto es hablar por hablar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, es verdad que lo de las etapas anteriores y tal, pues lo hemos comentado también alguna vez, ¿no? Que durante cierto tiempo, pues, se puede echar la culpa a decisiones y a situaciones de las etapas anteriores, ¿no? Porque después ya hay que asumir y te perjuvar con las propias, ¿no? Como, por ejemplo, la plantilla que se ha construido, que no la ha construido Javier González Calvo, ¿no? O sea, la plantilla, una plantilla que tiene carencia y que ahora te ve atado de pie y mano para fichar porque gastaste plazas de mayores jugadores que han sido suplentes. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, la ha tomado, las decisiones la ha tomado y está hablando solo de lo deportivo, ¿no? Monterrubio como cara visible de la Comisión Deportiva, ¿no? Entonces, bueno, es posible, evidentemente hay que escrutar y se ha ido esa mala gestión y esa irregularidad o eso, por qué no decirlo, delitos o presuntos delitos de Javier González Calvo, porque no tienen que estar los juzgados y habrá que estudiarlos, ¿no? Es verdad que también, muchas veces te cambia la perspectiva, es decir, que ya conociamos también el tema de esa, que es un tema que recuerdo perfectamente que Rafa Ablos tocó en el Cotapa en Cordópolis, ¿no? Esa diferencia, que había esa diferencia de que entraba dentro del primer de la unidad productiva y esa venta por el tema de estos pagos de hacienda. Durante un momento se dio la gasón a UPC, parecía que se había hecho bien, sin embargo, la UPC corriga ya, bueno, corrige hace una semana esa decisión y ahora la UPC tiene que pagar 600.000 euros de... Bueno, me imagino que lo recurrirán, me imagino que recurrirán ahora. Sí, pero ya tenés que irte al Supremo, ¿no? Pero ya puedes decirte cuando puedes saber ese todo eso, eso será, pues, poco menos, 10 minutos antes del Apocalipsis del Cabo Lavante. ¿El Apocalipsis o todos los judicios contra Carlos González, que también llegarán? Claro, que así sí, todos, todos llegarán, ¿no? Entonces, pero me refiero a que, claro, son cosas, todos esos medios, bueno, pues, parece que es una buena gestión, ¿no? Porque no ha tenido que... Ahora, sin embargo, eso cambia, ¿no? Y ahora esos 600.000 euros, pues, de manera de decirle, pero usted, hay que apokinar esto. Yo allá le ponía un poco en ese... Esos datos que también... Lo que tú hablas del periodismo, ¿no? Que a veces tenemos que hacer ese punto crítico que tenemos que tener, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que mantenerlo, ¿no? Pues, muy bien que haya buena relación con el club, ¿no? Que eso, de manera de lo que se hablaban de fichar, bueno, por ahora mismo, a Valencia le surge el problema de que tenga esos 600.000 euros, ¿no? Entonces, pero a ver si eso, pues, no termina afectado también el tema del control económico, que, ojo, es la gran razón del cambio. Que era el déficit que se acumuló y la mala gestión económica. Eso es todo lo que hemos hablado. Ojo, Rafa, un control económico para el que se puso a Faisal. Faisal ya a supervisar a Javier González Calvo. Y resulta que ahora el destituido es Javier González Calvo, no Faisal. Yo no lo entiendo. O mejor dicho, fue Faisal el que echó a Javier González Calvo. La pregunta es, a los inversores, es decir, a la Casa Real de Varela, que es la que está detrás, con los años, ¿qué les parecerá el negocio que se hizo a finales de 2019? Porque al final les está costando mucho dinero. Perdona que te interrumpa. Yo pienso que el negocio le pareció bien. Para mí fue un chollo. Se dijo por todos lados. El problema es que van pasando los años y ya van más de 25 caminos de 30 millones invertidos en un equipo que sigue donde lo cogieron. Que no ha crecido. Ha decrecido para volver a subir un peldaño, que es lo mismo que tenía que estar donde estaba, y ahí sigue. La startup, que es lo que me dijo en su momento Adrián Fernández, no ha terminado de arrancar. Y yo a lo que quiero ir es que precisamente, al principio parecía un buen negocio, pero con los años eso es una rémora para ellos en el sentido de que siguen gastando más que invirtiendo a fondo perdido. Porque sobre todo, lo que yo me planteo es cuánto tiempo va a soportar Infinity Capital mientras no tenga la posibilidad de hacer grandes proyectos en la ciudad, que es lo que desde el 5 de diciembre que tuve yo la primera conversación con González Calvo era la idea, ¿no? Hacer proyectos de ciudad, terminar el estadio, hacer otras cositas en el Arenal, moverse, ¿no? Hacer proyectos de ciudad, que era lo que en su momento quería también el jeque, para que se me entienda, del Málaga Club de Fútbol y ya sabemos cómo terminó la historia. ¿Cuánto tiempo van a aguantar Infinity Capital si no tiene esa posibilidad de ir invirtiendo y de sacar rédito de la inversión que hizo en su momento? Que ya digo, para mí, todavía me sigue pareciendo más un gasto que una inversión en el Coro de la Club de Fútbol. Yo no tengo la respuesta, ni nadie la tenemos, pero sé cómo va a ocurrir. Es decir, ¿hasta cuándo va a ser? Un día que nos desayunaremos un comunicado diciendo hasta luego, Lucas, como diría aquel. Ojalá ese hasta luego, Lucas, llegue después de que el cordobosismo, el cordobosismo, perdón, disfrute de una ofensa a segunda e incluso a primera, ¿vale? Porque, bueno, por lo menos habrá merecido la pena, aunque yo creo que ya ha merecido la pena, porque si no, ahora mismo el Córdoba, precisamente estos días estaba hablando con amigos y decía, bueno, pues sí. No, no, hasta aquí no hay empresarios cordobeses que hayan dado un paso adelante. Los que hubo desaparecieron, ya los conocemos todos, ¿vale? Y los criticamos mucho, pero bueno, era como cuando hemos hablado del baloncesto con Andrés López. Andrés López era, vamos, pero señor Andrés López ahora, sí. Yo he sido el más crítico de la historia o uno de ellos. Estoy hablando del baloncesto, evidentemente, de aquel mítico cabazur de Rafa San. Pero a lo que vamos, eso no lo vamos a desayunar en un comunicado. ¿Cómo nos vamos a desayunar en un comunicado? Por entrar un poco más en la actualidad más actual, va a dar la redundancia, el tema Drag y Google, porque estamos prácticamente a 18 días o 19 de saber algo. Entonces, un día de esto, va a haber un comunicado o de él en su red social o del club diciendo que, señores, que hasta aquí hemos llegado o que voy a tomar un paréntesis y vuelvo en abril o en junio. ¿Eso va a ser así? Pues lo otro es igual. Yo voy a ser muy breve. Lo de Drag y Google, no sé qué tienen que pararse a pensar. Ni el club, ni el jugador. Muy complicado, Rafa. Muy complicado. Casi todo lo vemos igual y muchos aficionados por la calle, no sé de vosotros, por lo menos a mí, me dicen, bueno, pero está claro que Drag y Google se va a retirar, ¿no? Y digo, bueno, esa es tu opinión, pero es que el que tiene que decidir es él y su familia. Para mí, la foto del otro día que me cuelga en redes sociales y la canción que pone de fondo es muy significativa. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ni nosotros mismos sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas. Pero claro, el riesgo ya está ahí, ya se ha demostrado. Y bueno, pues, evidentemente el Córdoba ya no ha ocultado que está buscando un central. Porque aunque Drag y diga sí o no, hay que tener la recámara a otro central. Porque puede mañana volver de la mejor manera que volvió en junio del año pasado. Y bueno, pues, le puede dar un susto otra vez en abril o en mayo. Por lo cual, podría dejar de tenerlo para el momento de décima temporada que es, evidentemente, Rafa, el play-off. Claro. A ver, el tema ya es que, evidentemente, hay que ser súper empáticos con Drag y Giza, ¿no? Y que él marca un poco los tiempos. Pero claro, el Córdoba se ve también limitado en parte por sus propias decisiones. Pero claro, si Drag y Giza dice, bueno, vamos a tomarnos, o incluso consensuar con el club, nos tomamos este final de temporada y en verano y en verano vemos todo, analizamos otra vez todo el tema médico y tal, y vemos qué pasa, porque él tiene un año más de contrato, ¿no? Si pasa eso, bueno, el Córdoba puede usar su ficha, claro, se le abre el espectro, pero va a fichar un central de las condiciones que quiera, ¿no? De mayor de 23 años y tal, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, si esa opción está ahí o puede estar ahí, el Córdoba es normal que espere un poco, uno que vaya por el primer central, suma entre las que encuentre, que medio le convenza. Pero claro, también es verdad que el Córdoba puede ser, bueno, pero es que yo no tengo la opción de decidir ya qué hago en tan poco tiempo, o sea, claro, el Córdoba también se ve muy limitado, pero un poco también lo que dice Rafa, es verdad, ¿no? Como Córdoba puede fútbol, es prudente decir a la provincia, venga, si tú quieras, pongamos otra, estamos como club de cara al exterior, y hay que decir, mira, Rafa, es que esto, es que tú miras en juego, tienes que pensarlo, o sea, te damos todas las facilidades, te buscamos un puesto, lo que tú quieras para reconducir, no sé, estoy hablando que no, que es por ocasiones, que evidentemente lo marcará algunos también, ¿no? Pero, no sé, que quizás el club va a ser también muy condicionado encima, ¿no? Como voy a tener riesgo de que pueda haber una desgracia mayor de las que ya han sido, que han sido desgracia importantes en cuanto al trauma y tal, ¿no? Entonces, no sé, eso es muy difícil, porque también, entre comillas, corre el tiempo en contra en lo que es lo deportivo, que al final que sí, que al final lo que decimos, ¿no? El fútbol, y en el futuro una persona, pues eso es verdad que es lo primero, ¿no? claro, de cara a lo deportivo, que también es lo que preguntan los aficionados en el interés y para lo que está talmente el Córdoba, para lo que están los árabes aquí, para todo, pues claro, el Córdoba también tiene que tomar unas decisiones, ¿no? Entonces, en fin, en un sentido delicado hay que el tiempo corre en contra. Por cierto, por acabar con el tema árabe, ya que lo has nombrado, en estos días he podido estar con un gran cordobesista, porque para mí no es cordobesista, vacaciones ahora de su periplo en Irán, vuelven el domingo el Paco Gémez y Jorge Ramírez, y cuando hablábamos de millones, que antes hemos dicho, pues esto es un gasto que es que el tema es que los humanos lo vemos como una barbaridad, pero es que realmente los 30 millones de euros aproximadamente que llevarán ya gastados desde Infinity, para ellos no es nada, es pecata minuta, por lo cual, por eso, dice, pero les compito, es que les da igual, es que ellos intentan limpiar su imagen, por el mundo árabe, y si suena la flauta y encima subes categoría, lo que pasa es que no suena la flauta, solo hay que la pelotita no entra, hablando en plata, y dicho eso, quiero enlazar, tampoco tenemos mucho tiempo ya, con que esta jornada es decisiva, la última de la primera vuelta, está analizando esta mañana antes de hablar, y es alucinante, porque el cordobo va a acabar en playoff, es decir, va a cumplir su objetivo en la primera vuelta, no sabemos si con 5 puntos de ventaja con 2 o con 3, no lo sabemos, pero es que es curioso, si el cordobo le gana al Intercity, toda vez cuenta la lechera, sobre todo por lo que viene después, serían 8 puntos contra posiblemente el sexto, porque fijaros la jornada como es, el Algeciras juega, no perdón, el Real Madrid-Castilla juega con el Ibiza, el Algeciras juega en Castellón, el Antequera juega en Alcoy, o sea, lo normal, si el fútbol, que no es normal, será lo de todo, es que ninguno gane, es que ninguno gane, por lo cual el Córdoba se podría ir al inicio de la segunda vuelta con 8, 9 y 10 puntos de ventaja con respecto al sexto, si nosotros ahora mismo vemos imposible llegar al ascenso directo que es Ibiza-Castellón que son 10 puntos, pues prácticamente también es imposible esto, ¿no? Pero claro, la gran duda del Córdoba-Simo es, ¿se volverá a caer el equipo como el año pasado? Ahí lo dejo. Yo creo que no, porque no está Germán Crespo. Grande, muy grande, porque hay un gran entrenador. Entonces, la primera valla de la carrera de obstáculos ya está saltada desde el principio, ¿no? Yo voy un poco más allá, David. ¿Está el equipo ahora mismo preparado para afrontar un playoff con garantías? Yo digo que no, porque tienes que tener un delantero más, con independencia de que Alberto Toril se ha recuperado antes de lo que todos preveíamos. La casuística del lateral izquierdo, ahí la tenemos, la dijimos en verano, sin imaginar lo que le iba a pasar a Dereguis Agudes, ni que Calderón tenga dos partidos lesionados de suspendidos consecutivos, son puestos que son claramente mejorables y esperemos que se mejore ahora en el mercado invernal, en el que, ojo, ya hay atisbo de lo que no teníamos, de que pueda salir alguno de ellos y, desgraciadamente, no es mayor de 23 años, que es Alex Sala, que en condiciones normales, si somos lógicos, el futbolista debe de salir, porque, porque si tú tienes una oferta de primera división o de segunda, ¿cómo vas a seguir en primera federación? Es que es imposible. Ya la comparativa de si consideras mejor la primera portuguesa que la primera federación española. Por supuesto que lo es. Lo es, pero evidentemente para esta jugada es indicente con todo mi respeto, pues, tú que sé, quizá, es que no es tu respeto, Rafa, es que la teoría y la pasta será mayor. Y por supuesto que le interesa el Girona, que si le pagan un dinero, pues manda el Girona y tal. Pero bueno, que también hay que verlo, porque todo lo que viene, se cae inseguro, puede estar jugando en segunda, y además un segunda bueno en España, pues tampoco tienen que enviar un primera portuguesa. Pero está claro, el organismo, lo normal, yo cuento ya con que lo normal es que se va a ir y hay otro problema, ¿no? Y bueno, yo ya te digo que de esos tres marcas que has visto, alguno gana. Sí. Seguro. A mí la caso de eso. Alguno va a ganar. Y el Córdoba lo que tiene que centrarse es en ganar el Intercity, que viene con baja, que hay que ganarle, que tiene capacidad para ganarle y, bueno, mirar ahí su situación, ¿no? Y obviamente, en enero, pues potenciarse para tener ese playoff que queda muy lejos, que queda una eternidad, pues pueda competir contra el otro grupo, Después ya veremos si esa igualdad o esos menos puntos que tienen son porque harían más duras y llegan mejor preparados al playoff también, que eso nunca se puede comprar nunca, ¿no? Teóricamente, pues de ahí, que hay fichiales, que hay tal, ¿vale? Pues de tres opciones, ¿no? Tu opciones, ¿no? Pero, pero bueno, después, el año pasado fue así que creo que hubo dos ascenso y dos ascenso, con lo cual no es tan sencillo de puesta ni encargarte a lo que los dos. Pero bueno, eso queda muy lejos y esperamos que solucionar el mercado invernal los primeros. Totalmente. Y además, tú me de acuerdo contigo en que el Córdoba tiene capacidad o y está obligado a tenerla a ganar el Intercity hasta sin baja. Si encima no viene Emilio Ensue, que es su mejor jugador, el máximo goleador, y las otras dos bajas importantes que tiene, la medular, la del Internacional Sub-23 peruano y la de Urabarrena del Vasco, pues que, mire usted, tenemos un problema. Eso que quede claro, es decir, si el Córdoba este sábado a las seis de la tarde no le ha ganado al Intercity, incluye un empate, hay un problema. El asunto es recuperar la dinámica de que la llegada al área rival tenga sentido, significado, es decir, ante el Real Madrid-Castilla se llegó muchísimo, pero se finalizó o muy poco o muy mal, muy erráticamente, y sobre todo que atrás no conceda poco, pero tan claro que sea inevitable. Si no se soluciona eso a corto plazo, después de lo visto antes del Real Madrid-Castilla, pues da igual que venga el Intercity o que venga el Torredón Jimeno. Así es. Muy rápido, muy rápido, David antes de acabar, tarde intensa y clave la del sábado, porque el partido media permanencia del patrimonio está el sábado dos horas después nada más acabar en ese Córdoba noya que hay que hundirlo y dejarle siete puntos. Como gane, ojo al diezito. Mucho vamos a salir corriendo del arcángel, al Vista Alegre y diréis, oye, ¿y de fichajes no hablan? No, no, de fichajes no vamos a hablar, van a venir dos porque no hay nada, o sea, no hay nombre, bueno, y es más, vamos a decir uno, pero para que veáis que hay que contrastar que nuestro trabajo alguna vez está ahí. Jaime Sánchez, que salió hace dos semanas del central gaditano que está en el Deportivo de La Coruña, no va a venir al Córdoba o al menos así no lo ha corroborado su agente en primera persona porque no va a salir del Deportivo de La Coruña en el mercado invernal. Eso lo dijo un 3 de enero, vamos a ver el 31 de enero si sale o no, pero en principio habréis visto que eso ha salido por las redes sociales y no se puede dar a todo lo de las redes sociales, algo pueden tener, pero se contrasta si Jaime Sánchez, el Córdoba no ha preguntado por él, por lo menos, palabra de su agente a la redacción de Córdoba Deporte y dicho eso, nos vemos el sábado en el Arcángel a partir de las 4 de la tarde y después lo analizaremos, esperemos la primera victoria de 2024. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 ¡Chao!